Contacto Cantebé llegó al municipio Urdaneta en el estado Miranda para mostrar de parte de una importante asamblea que se llevó a cabo con voceros de las mesas técnicas de telecomunicaciones, representantes de Cantebé y de la Alcaldía, donde se abordaron diferentes temas en materia de telecomunicaciones para así optimizar los servicios en esta localidad mirandina. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el municipio Rafael Urdaneta del estado bolivariano de Miranda, donde nos reunimos con 22 comunas del municipio para, de una manera organizada, atender las demandas de los servicios y mejorar progresivamente cada uno de ellos. A su vez también, articular por medio de las mesas técnicas de telecomunicaciones, para el cuidado y custodia de las redes que están expuestas, el cual han sufrido altamente vandalismo en el municipio. También explicamos sobre el plan integral de atención de avería, entre otros puntos, conversado en la asamblea, fue la explicación sobre el proyecto Conectividad para las Escuelas, donde el municipio tiene una meta de conectar 10 escuelas, de las cuales 4 de ellas están disfrutando del servicio de internet. En Cantebé seguimos trabajando para garantizar los servicios de calidad a estandar internacionales a todo el pueblo venezolano. No solamente es organizar las mesas técnicas, es lograr también darles la formación en todos los temas que viene trabajando nuestra empresa con el Poder Popular. Una de ellas es el uso de los aplicativos de Cantebé, enseñarlos a cómo cargar en el sistema las averías, cómo saber si tiene la factura vencida. Y además también estamos trabajando con ellos toda la formación para el resguardo de los servicios. Pertenezco a la mesa técnica de la comunidad Jesús María Rangel. Hoy le damos gracias a Cantebé que volvimos a retomar el trabajo. Tenemos una ilusión grande, una esperanza. Sabemos que sí lo vamos a concretar, que es la conectividad de la comuna Múmez Zamorano. En Cantebé seguimos sin detenernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!